¿Qué tal amigos? Mi nombre es Omar Conde, esto es Becon Studio y hoy hablaremos del curso de DSLR. Muchos de ustedes ya vieron las primeras partes, pero debido a esta gran transformación de Becon Studio nos quedamos como a la mitad. El día de hoy hablaremos de un tema muy interesante que es la grabación en video de DSLR en modo manual. ¿Y por qué grabar en modo manual? Muchos de ustedes estarán preguntando, seguramente. Grabar en modo manual implica tener más conocimiento de la cámara, más conocimiento de lentes, más conocimiento de iluminación, más conocimiento de planos, más conocimiento de postproducción, pero también implicará un trabajo mucho más profesional. ¿Y por qué los profesionales grabamos en modo manual? A continuación lo vamos a ver. Esto es Becon Studio y comenzamos. Omar Conde desde Becon Studio en esta gran temporada. Esta nueva temporada de Becon, estoy muy contento que muchos de ustedes me han escrito y me han preguntado, oye, ¿qué pasó con el tutorial, con el curso de DSLR? ¿Te quedaste a la mitad? Pues sí, efectivamente, vamos a continuar con este curso y hoy hablaremos del modo manual. En fotografía tenemos el triángulo de la exposición que es el ISO, diafragma y obturación. En fotografía podemos manejar libremente estos tres elementos y por eso es como, se le conoce como el triángulo de la fotografía. Vamos a ver este pequeño diagrama donde les explico más o menos qué es la exposición. ¿A qué se refiere que esté bien expuesta una fotografía o un video? A que estos tres elementos están conjugados entre sí y tenemos un sujeto bien iluminado. Esto lo podemos lograr con una luz natural, con una luz artificial y con la combinación de ambas. ¿Qué pasa cuando estamos grabando video? Esta regla cambia un poquito debido a que la apertura y el ISO los podemos modificar libremente. Pero la obturación, la obturación es muy importante para no generar el flicker. ¿Y qué es el flicker? Cuando tenemos luz artificial como esta o de hecho luz de Tugsteno o luz de algunas, por ejemplo, series navideñas, en este caso que estamos en diciembre. Si nosotros movemos nuestra obturación, en este caso nuestro Shutter Speed, pues vamos a generar un flicker muy molesto para nuestra expectación o nuestros espectadores. Y esto va a generar como líneas transversales y esto va a producir que nuestro video no se vea profesional. Es por ello que en video es muy importante manejar la ISO y la apertura del diafragma, pero no la velocidad de obturación. Si estamos grabando a 24 cuadros, que es un modo un poquito más cineasta, pues será bien importante que nuestra velocidad de obturación esté al doble. En este caso sería 48 cuadros, pero en algunas DSLR lo más cercano es el 50. Es por ello que si estamos trabajando a 24 cuadros, la velocidad de obturación será de 50. Y si estamos trabajando a 30 cuadros, la velocidad de obturación será el doble. En este caso, 60 cuadros por segundo. ¿Y qué haremos con esta regla? Pues es bien importante que si vienen de la fotografía no se olviden de ella, porque al momento de estar grabando en noche, en interiores, y sobre todo con combinación de luces o de temperaturas de color, notaremos una mejora, pero abismal. Y gracias a estos modos manuales, pues podemos modificar lo que nosotros querramos. Vamos a poner algunos ejemplos, así que vamos a empezar con este ejemplo del Minion. Y esto es el nuevo tutorial aquí en el curso DSLR en Beacon Studio. ¡Comenzamos! Muy bien amigos, seguimos con estas pruebas. Estamos ahora en interiores. Y les voy a contar la diferencia entre trabajar en interiores y exteriores. Cuando trabajamos en interiores, pues tenemos muchas ventajas, ya que tenemos la posibilidad de controlar nuestra luz. Es un ambiente completamente controlable. En estos momentos voy a trabajar con este lente, para que noten la diferencia ahora de luminosidad. Si ustedes trabajan con una cámara como la 70D o la T5i, pues tienen distintas opciones para nivelar su luz. Voy a encuadrar un poquito mejor este Minion. Les voy a decir los settings que tengo en esta configuración. Estoy en 55 milímetros, con un ISO 100, diafragma 4 y nuestro obturador está a 60. En estos momentos, como les comentaba, la exposición se puede variar de acuerdo al diafragma y de acuerdo al ISO. Nuestro obturador no va a cambiar de 60, porque estoy trabajando a 30 cuadros por segundo. Si notan esta imagen, seguramente la verán un poquito oscura. Si notan esta imagen, seguramente la verán un poquito oscura. Y ahorita, checando mi exposición, estoy en paso y medio, por debajo. Lo que haría aquí, sería compensar con ISO, porque no tengo otra opción. Voy a cambiar el ISO. Voy a modificarlo a 125, 160, 200. Y todavía estoy por debajo de la exposición. 250, 320, 400. En ISO 320, mi exposición está completamente correcta. Y si se fijan, tenemos un Minion bastante decente. Ahí lo tenemos, perfectamente bien. Pero, ¿qué pasa si yo quito esta luz que tengo a mi lado derecho? Fíjense lo que pasa automáticamente. La exposición cambia. Es un poco más oscura. Y si yo quito la luz que está acá atrás, de la cámara que nos está grabando. Fíjense lo que va a pasar automáticamente. Se va a ver muy extraño. Apague mi luz. Y obviamente la exposición cambia. Lo que voy a hacer ahora, es tratar de compensar esa exposición con mi ISO. Nuevamente voy a irme hacia arriba. ISO 400, ISO 500, ISO 640, ISO 800, ISO 1000, ISO 1250. Y bueno, aquí con un ISO 1250, ya tengo la exposición, aún sin luces, porque tengo un tragaluz en la parte de arriba. Y tenemos una imagen bastante decente. La apertura quedó en 4 y el ISO en 1250. Pero, ¿qué pasa si esta parte de arriba estuviera más oscura? Obviamente tendría que aumentar mi ISO y obtendría ruido en la imagen. Es por eso que en condiciones de poca luz, nos conviene más trabajar con un lente. Con un lente luminoso. Voy a parar la grabación en este momento. Y voy a cambiar este lente por un lente 50 milímetros. Quiero que no estén la diferencia. El lente 50 milímetros es apertura 1.8. Y al ser apertura 1.8 nos va a permitir muchísima más cantidad de luz que el lente 55-250. Obviamente, tendremos que ocupar menos cantidad de luz. Por eso en condiciones de poca luz nos conviene tener un lente luminoso. Ya lo introduje. Voy a prender mi cámara nuevamente. Muy bien. Este es un lente fijo, entonces seguramente se va a ver un poco distinto. Aquí tenemos nuestro lente 50 milímetros con las mismas cantidades de iluminación, con un diafragma 4 y con un ISO 1250. Seguramente dirán, pues no cambió en nada. Casi no. Cambió un poquito a lo mejor la distancia focal, que el 50 milímetros es un poquito más lejos que el 55. Lo que voy a hacer ahora es bajar mi ISO. La voy a bajar. Pero de igual forma voy a ir aumentando nuestro diafragma. Como les comentaba, este diafragma nos permite apertura 1.8. ¿Y qué estamos ganando con esto? Pues muchísima más cantidad de luz sin sacrificar nuestro ISO. Ahí estoy en un ISO 320, lo cual nos permite muchísima menos cantidad de ruido. Y nuestro diafragma está en apertura 1.8. Si se fijan, pareciera que hubiera más luz, aunque acá en esta cámara podemos observar que está bastante oscuro. Entonces son las ventajas de trabajar con esta configuración. ¿Qué pasa si yo prendo la luz? Obviamente nuestra imagen se convierte en una imagen muy blanca, por lo mismo que les comentaba. Se convierte en una imagen muy blanca, porque obviamente la cantidad de luz que le entra al lente es muchísima. Entonces, si quieren grabar en interiores aún sin luz especial como estos softbox, pues si el lente es 50 milímetros es buena opción, siempre y cuando tengan una recámara grande. Porque si es una recámara chica, acuérdense que hacer 50 milímetros no puede variar la distancia focal. Lo tienen que hacer con el tripié. Y ahora vamos a tener un aspecto buque muy bonito. Fíjense lo que vamos a hacer ahora para tener un aspecto buque bien padre. Lo que podemos hacer es acercarnos más a nuestra imagen y cuidar el fondo. Fíjense lo que vamos a hacer ahora para tener un aspecto buque bien padre. Perfecto. Perfecto. Para tener el aspecto buque es muy importante que los planos estén separados. ¿A qué me refiero con esto? Si quisiéramos tener un aspecto buque más bonito todavía, pues obviamente sería padre que el Minion estuviera más cerca de nuestra cámara y a lo mejor la pared estuviera más lejos. Entonces lo que podemos hacer para lograr ese aspecto buque es poner este Minion por acá. A lo mejor nosotros bajar el tripié. Ahora te la voy a colocar en su lugar. Muy bien. Ahí estoy trabajando con lente de 50 milímetros y quiero que noten... Quiero que noten aquí como el fondo está completamente desenfocado. Ni siquiera sé qué hay detrás. Se ve que son como aparatos, que son cosas, pero no distingo lo que es. Y este efecto buque se logra gracias a la apertura del lente. La apertura 1.8 hace que todo el fondo esté más desenfocado. Ahí estoy con un ISO 320. Estoy con apertura 1.8 y obturador en 60. Ahí estoy enfocando. Y si yo quiero irme a la parte de atrás, que tengo ahí por ejemplo una taza. Gracias a la 70D puedo enfocar automáticamente. Y se va a la taza. Ahí estoy en la taza. Si quiero cambiar nuevamente al Minion, cambio al Minion con el dedo. Y ahí tenemos el Minion, se ve padrísimo. Si quiero irme a la interfase de audio que tengo atrás, doy la interfase de audio y enfoca automáticamente. Si voy a la taza nuevamente, ahí enfoca la parte de allá. Es una cámara muy buena en condiciones de poca luz. Y nuevamente con el Minion. No voy a mover el tripié. Voy a tener las mismas características. Voy a cambiar el lente ahora. Voy a cambiar al lente pisa-papeles, que es el 18-55. Como les comentaba, voy a poner esto en su lugar, con su tapita y todo. Y vamos a cambiar al 18-55. Es bien importante que siempre cierren las tapas. Muy bien, aquí tengo el lente. 18-55. Lo que va a cambiar en esta grabación, obviamente, es que la apertura del otro lente era 1.8. Y la apertura de este lente es 3.5, me parece. Entonces, se va a ver mucho más oscuro. Ya la encendí. No he movido absolutamente nada de la cámara, como pueden notar. No he movido absolutamente nada. Y, obviamente, nuestra imagen sale más oscura. ¿Por qué? Porque este lente tiene una apertura diferente. Este lente, en ese zoom, en ese rango de 50 milímetros, que es donde lo dejamos más o menos, nos da una apertura de 5. Y es por eso que se ve mucho más oscuro. Si se fijan, aquí es donde, obviamente, requeríamos de iluminación. O, en su defecto, controlar esto con ISO. Compensaríamos con la ISO. Si yo compenso con ISO, ahí se ve bastante parecido al lente 50 milímetros. Pero estoy a una ISO de... A ver, te les digo cuánto. Una ISO de 4000. Cuando tenemos una ISO de 4000, seguramente tendremos algo de ruido en la imagen. ¿Y qué es el ruido? Pues, son esos puntitos que ustedes notan en la parte oscura, sobre todo. Son, digamos, partículas que compensan esa ausencia de luz. La diferencia es que ahorita estoy con un ISO 4000 para tener la misma exposición que tenía en el lente 1.8. Si se fijan, es un look parecido, pero aquí sí noto que es una taza esto de atrás. Sí noto que es una interfase. Sí noto que acá atrás hay una consola. Y la verdad es que se ve muy bien. Entonces, descubrimos que el efecto buque o buque también se puede hacer con un buen zoom. Es decir, que aunque tengamos un lente 18-55, si tenemos el zoom a todo lo que da, podemos tener el efecto buque o con poca profundidad de campo. Pero no tan profesional como lo logra el lente 50 milímetros. Además que estaremos teniendo mucho ruido en la imagen. ¿Qué pasa si tengo esta misma imagen pero con 18 milímetros? Ahí estoy con el mismo lente en 18 milímetros y obviamente el efecto buque ya no está ahí. Ya puedo ver todo lo que hay aquí en el estudio. Esto ya no hizo 4000 todavía. Y si se fijan, al trabajar en 18 milímetros tenemos ya profundidad de campo bastante buena. Ahí podemos observar todo lo que está en nuestra mesa de trabajo aquí en Becon Studio. Y bueno, si queremos hacer un zoom con este lente sí lo podemos hacer aquí ligeramente. Y se ve muy muy bonito. Pero les recuerdo que son looks totalmente diferentes y cantidades de luz muy diferentes también. Porque en esta imagen sí observamos bastante cantidad de ruido, sobre todo en las partes oscuras como les comento. Espero que haya quedado claro este tutorial. Espero que les haya sido de su agrado. Que vayan entendiendo para qué sirve cada lente, en qué situación lo pueden ocupar. Y que también se adapten a las necesidades de cada uno de ustedes. Mi nombre es Omar Conde, gracias por visitar nuestro canal. Esto es Becon Studio y vamos a encender la luz para despedirnos. Ahora sí, aquí estamos. Como les comentaba mi nombre es Omar Conde. Como pudieron notar la cantidad de luz es muy importante. Es importante que iluminen ustedes bien. Que entiendan la distancia focal, que entiendan la cantidad de luz entre un lente y otro. Para que puedan obtener efectos interesantes. A lo mejor no siempre es bueno tener la exposición en medio. Si están haciendo a lo mejor un corto de terror, será interesante que esté todo oscuro. ¿Y cómo lograr esto? Pues poco a poco con este curso de cómo grabar con DSLR. Mi nombre es Omar Conde y gracias por visitar nuestro canal. Estamos en contacto y... ¡Hasta la próxima! Adiós.